Música Vivo buscando algún suelo en que pueda acabar Pero no durro con suerte, no cabe un hoyo más Son las lumbres las que refuerzan Nuestros entomagos vacíos Las que nos verden por dentro Llenándonos de ideas y cedades Música Cada quien que vuelva a su hoyo como siempre se ahogan Música 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 Bueno, les recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!